Todo empezó hace 30 años donde me encontré una situación que me tuve que hacer pasar por traficante de órganos porque fue la única salida que vi para salvar la vida de un niño. Pagué 26 dólares. 26 dólares costaba la vida de un niño y le salvé la vida y aquello me dio el subidón diciendo bueno pues podemos hacer más y podemos hacer más y podemos hacer más. Yo siempre recurro a esta película fantástica de Steven Spielberg cuando ve ese tren de la muerte y puede arrancar a esas personas que les van a incinerar pues sacar niños del infierno salvar vidas pues pues es algo increíble y todo empezó con el salvador del salvador pasamos a colombia de colombia pasamos a tanje de tanje pasamos áfrica y así fue trabajando y trabajando y trabajando hasta que hace unos años el propio cardenal Robert Sara me pidió que hablara con él él me pidió una reunión y yo me sentía avergonzado de que una autoridad o un príncipe de la iglesia me pidiera algo así escribí una carta sin más dos años después me volvieron a llamar a través de roma me llamaron la atención me dijeron o vienes a loco cardenal Robert Sara o estás desobedición de la iglesia después asistí a la reunión y me dijo Robert Sara esto es lo que el Papa en ese momento Benedicto XVI está pidiendo estando en Kosovo destinado como capellán militar llegó la ministra Carmen Chacón con el avión lleno de periodistas y desde zona de operaciones anunció que España retiraba a las tropas de Kosovo y entonces estábamos en la cafetería esperando que el avión regresará me agarró del brazo medio y me empezó a contar su vida yo me sentía como no entiendo por qué y entonces llegó un momento que me dice oye y qué he hecho cuéntame la tuya no y yo le empecé a contar como aquel niño sacamos de tráfico de órganos que aquellos niños de Colombia en situaciones tremendas como los hemos rescatado aquellos niños de Tánger de África y me dijo y a ti no te gustaría dedicarte a esto digo sí cuando ya tenga un sueldo una seguridad cuando tenga pues me jubile verdad pues entonces sí me gustaría dedicarme a esto claro que sí me dice no estás totalmente equivocado y empezar a mirarme a los ojos con una fuerza tremenda y con además hasta me levantó la voz diciéndome los sueños hay que hacerlos ahora no es que no hay que esperar a mañana los sueños los tienes que hacer ya no esperes la mañana no existe ella sabía que iba a morir lo decía desde la desde la fuerza moral de una persona que tenía las horas contadas luego supimos que tenía enfermedad coronaria y yo le contesté pues mire usted señora ministra no se puede sí como que no se puede yo soy la ministra de defensa pide una excedencia y te vas esta nominación de princesa asturias no es el premio a mi persona sin el premio a unos niños sobre todo porque somos una familia y la familia constituye en ellos sobre todo a un grupo de personas increíble que cree cree que los por encima de las apariencias por encima de las situaciones sin juzgar a nadie se es capaz de hacer grandes cosas tanto grandes cosas como dar esperanza y dar vida